¿Quieres ser sano de tu enfermedad? Pastor Juan Carlos Harrigan te explica en cómo orar para que tú puedas recibir sanidad de tu alma y de tu espíritu y de tu cuerpo. Mira alguien y dile, Él es nuestro sanador. Quiero compartir muy brevemente una enseñanza y es importante que la reciban en sus corazones, ya que tal de o temprano van a enfrentar diversas enfermedades o diversos ataques del enemigo tratando de que creas en que la enfermedad es parte del proceso. Y es una gran mentira que Satanás ha estado utilizando por muchos años. Hacele creer a la iglesia que la enfermedad es parte del proceso de su preparación. Y no es así. La palabra de Dios dice que la enfermedad viene como producto de una maldición. Y ese producto vino por el pecado. El pecado trajo consecuencias a la tierra cuando Eva y Adán pecaron. Trajo muerte física. Trajo muerte espiritual. Trajo enfermedad. Trajo dolor. Trajo un sinnúmero de cosas que la humanidad ha tenido que pagar ese precio. Por esa mordidita, esa fruta. Cuando el pecado entró, la Biblia dice que por el pecado entró la muerte, entró la enfermedad, entró la pobreza. Significa que si por Jesús entró, entró con él la vida, la salvación y la sanidad. La enfermedad no es parte de tu proceso. La miseria no es parte de tu proceso. El que tú viva una vida limitada financiera no es parte. No es el plan de Dios que tú viva en pobreza. Porque la Biblia establece, amado, deseo, que sea prosperado en todas las cosas. Entonces es importante colocar cada cosa en su lugar. El hecho de que no tengamos la fe suficiente o no hemos trabajado para mantener nuestra vida sana, no significa que la enfermedad es parte de nuestra naturaleza, de nuestro proceso. Si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, Él también pagó el precio de toda salud y removió de nosotros toda enfermedad. Cuando Dios le habla a los hebreos, le dice, ninguna de las enfermedades que le envía a los egipcios se le enviaré a ustedes. Si ustedes guardan mi palabra y cumplen lo que yo digo, y ponen oído a mis mandamientos, yo seré Jehová vuestro sanador. Y en todo el proceso de los israelitas por el desierto, Dios fue su sanador. Y no solo con los israelitas, sino que en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús manifestando sanidades a cuerpos enfermos. La enfermedad, literalmente, no solo viene por el pecado, la enfermedad se origina en Satanás. Satanás vino a hultar, a matar y a destruir. En Hechos 10, 38, Jesús dijo, Pedro dijo, y Jesús fungido con el Espíritu Santo. Y él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad, póngale el nombre que usted quiera. Cáncer, tumores, hernia, leucemia, dolores en los huesos, insomnio, cualquier mal. Cualquier mal que atormenta su cuerpo, que atormenta su corazón, se origina en el diablo. Satanás es el que enferma. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que sufra enfermedad. De hecho, si Dios hubiese querido que tú estuvieras enfermo, no hubiera enviado a Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, vino porque el Padre le envió y Él mismo se ofreció. En Isaías hay una idea de qué sucedió en el cielo. Cuando dijo, a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Jesús se ofreció y Dios lo llevó a compadecer para traer por medio de su sacrificio, salvación, sanidad, liberación y restauración. Quiero que busquen acá a los muchachos, Isaías 53, versículo 5. No lo tiene que buscar usted, solo alce la cabeza y mírelo allí que va a aparecer. En este pasaje hay una demostración de cuál fue la voluntad de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Si tú puedes creer que Él te limpia de todo pecado, tienes que creer que por sus llagas también tú eres sanado. Si tú no crees esto, no estás creyendo lo que dice Isaías. Molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué dice? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El mismo que nos limpia del pecado es el mismo que nos remueve de nosotros toda enfermedad de nuestros corazones y de nuestros huesos, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra cabeza, de nuestros órganos. Porque por sus llagas somos nosotros curados. ¿Alguien alabia a Dios? Así que muy claro está establecido que aquel que fue molido por nuestros pecados y que padeció por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ese mismo que derramó la sangre para limpiarte de toda culpabilidad, aquel que te purificó desde el día en que creíste en Él, su sangre fue rociada sobre el tabernáculo que eres tú para que tuviera acceso al Padre, ese mismo que con su crucifixión removió el velo que te impedía acceder a la presencia de Dios, aquel que nos santifica y nos purifica, aquel que por su cruz, por su sacrificio, nos limpia del adulterio, de la fornicación y de todo pecado, ese mismo cuerpo también está para remover el cáncer, para remover los tumores y para quitar todas las enfermedades. Esta es la palabra de Dios, eso está en las escrituras, alguien diga aleluya, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, muchas peticiones logró conquistar para nosotros, liberó bendiciones eternas que no pueden ser abolidas por ningún argumento de teólogos fuera del Evangelio, que no puede ser abolida por ninguna religión, hay muchas religiones, pero ninguna tienen al Espíritu Santo, ninguna tienen la cruz y ninguna tienen la palabra de Dios, lo que hace diferencia de los cristianos a las demás religiones, es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sigo paro, sigo paro, y ahí quiero hablarle rápido de seis bendiciones que se liberaron en la cruz del Calvario, Jesucristo fue el cortero que fue molido, sacrificado, y que por medio de su crucifixión voluntaria, porque Él se entregó, el Señor puso todos nuestros pecados en Él, y todas las enfermedades que habían en el momento, y las que iban a ver después, fueron puestas en su cuerpo, y Él cargó toda la maldición, Él cargó todas las enfermedades, Él cargó todo el pecado, y sabe que eso ocurría en el tiempo de Israel, se tomaban dos corderos, uno se sacrificaba, y el otro se le ponía el pecado de la persona encima del cordero, el sacerdote decía, estoraba, y el cordero era liberado al desierto, ese cordero, o ese animal, llevaba la maldición del pecado de la persona, Jesucristo fue el cordero que se sacrificó, y fue el que cargó la maldición, alguien alabe a Dios, de hecho, si usted en la Biblia dice, que era entregado a un espíritu malo en el desierto, que no se ve, no tengo el nombre ahora, por eso es que Cristo cuando muere, enfrenta las tinieblas, porque Él es ese cordero que enviaban al desierto, a encontrarse con un espíritu malo, ahora Él cuando es crucificado y muere, desciende a las oscuridades, y enfrenta la muerte, y enfrenta a los demonios, y enfrenta a los principados, y todos quedan vencidos delante del cordero, en el cielo, el simbolismo de victoria, no es el león, es el cordero, por eso el que está en el trono, no es un león, es el cordero, Él se va a convertir en león, pero sigue siendo el cordero, el cordero de Dios, venció la muerte, venció el pecado, y venció al diablo, y Él liberó muchas bendiciones, una de ellas fue, el perdón de nuestros pecados, liberó el perdón de nuestros pecados, segundo, con su sangre, nos redimió de toda maldición, tercero, quitó la maldición del pecado de nuestras vidas, cuarto, quitó el poder de la muerte, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria, el único hombre, que con su muerte, venció la muerte, número cinco, nos dio acceso a la presencia de Dios, por eso podemos ir confiadamente, ante la presencia de Dios, porque su sangre, nos hizo digno, de poder ser recibido, por el Padre, nos hacemos santo, por medio de Él, somos santificado, por medio de su muerte, y número seis, pagó el precio, de nuestra sanidad, y este es el punto que quiero tratar, estoy tan emocionado, con el segundo mensaje, que quisiera predicarlo en el primero, sé que se va a liberar, en el segundo mensaje, la voluntad de Dios, amados hermanos y amigos, que están aquí, y lo que nos, me ven y me oyen, por todos los medios, la voluntad de Dios, es que tú estés sano, herido fue, y por sus llagas, fuimos curados, sus llagas, liberó el poder de la sanidad, para que nosotros, hoy, no estuviéramos enfermos, de ninguna enfermedad, Jesús mostró, la voluntad de Dios, en la sanidad, cada vez que Él sanaba, a los enfermos, mostraba que la voluntad de Dios, para nosotros, es vivir, libre, de la enfermedad, la pregunta, es por qué, hay tantos de ustedes enfermos, y la pregunta, es por qué, nos enfermamos, si Él pagó, el precio de la sanidad, por qué, tengo que estar enfermo, por qué, porque si fue el mismo, que pagó, el precio de mi perdón, y creo en mi perdón, en Cristo, por qué no creo, por mi sanidad en Cristo, si fue un solo paquete, por qué hay gente enferma, si la voluntad de Dios, es que estén sanas, es una respuesta, que nos llevaría días, porque hay muchas cosas, por la cual, nos enfermamos, y por la cual, permanece, la gente enferma, hay muchas razones, la principal, son los demonios, los demonios, originan, todas las enfermedades, de una forma, directa, o indirectamente, pero, es importante, crear, en nuestro interior, el conocimiento, de que Dios quiere, salud, de que Dios quiere, que esté en salud, y en prosperidad, Él no solo estaba, llorando, sufriendo en la cruz, Él estaba pagando, para que tú tuvieras, una vida mejor, Él estaba pagando, para que tú, estuvieras libre, de las carras, del diablo, en esa cruz, Él pagó el precio, para que tú, no tuvieras cáncer, ni tuvieras, ningún tipo, de enfermedad, Jesucristo, vino, a deshacer, las obras, de las divinas, como recibimos, nuestra sanidad, como la recibimos, hay un gran, hay un, hay leyes, espirituales, que cuando tú, las cumple, es imposible, que la enfermedad, se quede en tu cuerpo, y si es un espíritu, de enfermedad, huye, y si una enfermedad, provocada por un demonio, se deshace, cuando cumple, ciertas, reglas, espirituales, entonces, lo que dice, la Biblia, de las llagas, de Jesús, se cumple, en ti, y en mí, dar un aplauso, a Dios, un principio, importante, del cual quiero hablar, para que usted, vaya entendiendo, tres principios, le voy a dar, primero, conocimiento, de que la sanidad, es la voluntad, de Dios, para ti, si tú, no entiende esto, si tú, desconoces esto, tú, te va a acomodar, al estilo de vida, que el diablo, quiere que tú vivas, yo, soy, cristiana, cristiano, mi mamá, murió de cáncer, mi tía, mi abuela, y mi tatra abuela, esto es hereditario, donde está entonces, el sacrificio de Jesús, Satanás, trabaja muy bien, con la desinformación, el pueblo perece, cuando le falta el conocimiento, si tú careces, del conocimiento, de, la voluntad de Dios, para tu sanidad, tú, vivirá enferma, y va a aceptar, la situación, que hay en tu cuerpo, porque piensas, que tu enfermedad, es parte del proceso espiritual, para hacerte creer, crecer, y no es así, tu enfermedad, no es parte del proceso, de tu crecimiento espiritual, tu enfermedad, viene como consecuencia, de un espíritu malo, pastor, todos los que están enfermos, están endemoniados, no, pero están bajo la influencia, de un demonio, Jesucristo, cuando reprende, o sana, a la mujer, engorbada, ella tenía una bola, aquí arriba, y ella estaba doblada, su columna, estaba doblada, en este tiempo, la hubiésemos mandado, donde un terapeuta, o donde una persona, que le diera masaje, darle masaje, a ver si ese hueso, se endereza, Jesucristo, identificó la causa, de por qué, la columna estaba doblada, y tenía, la joroba aquí arriba, el problema de ella, se origina, en un demonio, y le echó fuera el demonio, y la columna se enderezó, el dijo, esta hija de Abraham, que Sataná había atado, la enfermedad, es una atadura, Jesús vino a liberarte, de toda enfermedad, antes que alguien, pueda tener una fe firme, para recibir, sanidad en su cuerpo, tiene que deshacerse, de toda duda, concerniente a la voluntad de Dios, en su asunto, tú no puedes creer, por una sanidad para ti, si tú estás creyendo, que es la voluntad de Dios, que te sana, que te enferma, lo voy a repetir, tú tienes que deshacerte, de esa duda, y llenarte del conocimiento, de que la voluntad de Dios, es que tú estés sano, y sana, para poder apropiarse, de la fe, no se puede ir, más allá, de nuestro propio conocimiento, de la voluntad revelada, de Dios, ante que, intentemos ejercitar, nuestra fe, para recibir sanidad, debemos de leer y creer, lo que dice la escritura, gracias por su entusiasmo, el desconocimiento, acerca de la voluntad de Dios, de tu sanidad, te mantiene enfermo, miles, miles y miles y miles, millones de cristianos, están, cautivos por enfermedades, que no deberían de llevarla, miles de cristianos, con insomnio, bebiendo pastillas, para poder dormir, cuando la Biblia dice, a tu amado, tú darás el sueño, porque tenemos, que aceptar, lo que Cristo liberó, porque tenemos que, dejar que nuestro cuerpo, se quede, lo que Él, venció en la cruz del Calvario, miles de cristianos, están bajo depresión, bajo opresión, cuando la Biblia dice, tu presencia, es plenitud, de gozo, Satanás, lo compararon, como alguien sabio, aún más que Daniel, así que él es un ser estratégico, y él trabajará, para que no tenga, el conocimiento, de lo que te corresponde, porque si alguien, pagó, para que yo tuviera algo, porque no tengo, que tenerlo, no importa, cuál fue el diagnóstico, que dijo el doctor, no importa, que tu enfermedad, es incurable, y que no hay cura, eso, no importa, porque hay uno, que si, le encontró la cura, antes que él viniera, la enfermedad, yo vengo, a hablarle, a alguien, que si veste al vivo, esté bendecido, esté sano, esté en salud, y en la voluntad, de Dios, sigo paro, hay muchísimos, ejemplos, de la voluntad, de Dios, para sanar, no tengo tiempo, para comentarlo todos, pero hay muchos, no hubo enfermo, a quien Jesús tocara, que volviera enfermo, porque sus actos, revelaban, la voluntad de Dios, para la humanidad, cuando Cristo vino aquí, reveló la voluntad de Dios, para la humanidad, por eso él dijo, yo vine a hacer la voluntad, de mi padre, murió en la cruz, porque la voluntad de Dios, salvó las almas, echó fuera a los demonios, porque la voluntad de Dios, es alojar al diablo, sanó las enfermedades, porque la voluntad de Dios, es sanar las enfermedades, él vino a sacar, de la cáncer, a los presos, a los oprimidos, porque la voluntad de Dios, es romper los yugos, y romper la cadena, pero la iglesia de hoy, se ha entretenido, en cositas, y en jueguito, mientras el diablo, avanza de toda forma, pero gloria a Dios, Dios va a levantar, hombres y mujeres, que van a retomar, la misión de Jesús, y es de deshacer, las obras del diablo, echar a Satanás, fuera de donde esté, Jesús abrió el camino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y luego dijo, vayan, hagan discípulos, lo que ustedes vieron, que yo hice, repítanlo, salen a los enfermos, echen fuera a los demonios, prediquen el Evangelio del Reino, den en continuidad, a lo que ya yo comencé, Señor, y como lo hacemos, van a tener el mismo poder, que yo tenía, porque van a tener el Espíritu, que yo tengo, el Espíritu Santo, estará con ustedes, iglesia, deja de quejarte, que me duele aquí, que me duele allá, enchúmbate la mano de aceite, ponte la mano a la rodilla, y dile, por su llaga, yo soy curado, mantente creyéndolo, esta debe de ser una serie, Dios no te quiere enfermo, Dios no te quiere enfermo, Dios no te quiere con desesperación, con nervio, con insomnio, con tristeza, con depresión, con desánimo, con deseo de suicidio, Dios no te quiere atado, Dios no te quiere atado, Él pagó por tu liberación, Él pagó por tu salvación, Él pagó por tu sanidad, ese es el evangelio, que yo conozco, Juan capítulo 5, nos relata acerca de una historia, muy conocida, el paralítico de Betesda, dice la palabra de Dios, que este hombre, llevaba 38 largos años, postrado en una cama, de repente, está delante, del sitio, donde el ángel, movía las aguas, de tiempo en tiempo, dice la palabra de Dios, que de tiempo en tiempo, venía un ángel, y movía las aguas, y el primero, que descendía, al movimiento del agua, era sano, de cualquier tipo, de enfermedad, que tuviese, me imagino, que habían cojo, habían ciegos, habían paralíticos, mudos, sordos, y estas personas, al momento, de ser agitada el agua, se lanzaban al agua, y eran sanos, de su enfermedad, pero este hombre, que era paralítico, de sus dos piernas, no tenía ninguna movilidad, y no tenía posibilidad, de que él, fuera sano, por medio, de ese movimiento, del agua, a través de los ángeles, pero dice la Biblia, que Cristo, bajó a aquel lugar, y le pregunta, ¿quieres ser sano? él le empieza, a relatar su historia, señor, es que llevo, mucho tiempo aquí, y mientras tanto, que yo voy, otros descienden, primero que yo, Dios, en este momento, viene a recordarte, que es tu sanador, como decía el pastor, Juan Carlos Arrigan, hay momentos, donde nosotros, nos encontramos, en aflicción, donde nosotros, nos encontramos, con alguna enfermedad, en nuestro cuerpo, y es cuando debemos, reconocer, que el Dios, que hizo el cuerpo, también puede sanar, él hace la llaga, pero también la cura, con sus manos, él puede restaurarte, por eso, en una ocasión, dice, que el alfarero, el alfarero, Jeremías, capítulo 18, versículo 1, Dios envía a Jeremías, a la casa del alfarero, y allí, le iba a hacer, oír su voz, de repente, cuando Jeremías, está en la casa del alfarero, dice la palabra de Dios, que entonces, Jeremías, pudo experimentar, algo increíble, lo que experimentó, Jeremías, fue, que cuando estaba, el alfarero, haciendo, o trabajando, sobre la rueda, el barro, o el vaso, que estaba haciendo, se le desprendió, de sus manos, se le echó a perder, todo lo que, él había construido, pero el alfarero, nuevamente, toma la vasija, toma el barro, hecho pedazos, y nuevamente, vuelve a construir, una vasija nueva, así Dios, le habría dicho, al pueblo de Israel, no haré yo, contigo, o casa de Israel, así mismo, yo no haré contigo, casa de Israel, tú tienes que saber, que el mismo, tal vez, te puede destruir, en el mundo, por alguna mala decisión, algún mal comunicado, algo que, tal vez, cometiste, algún error, en la vida, tal vez, te puedes romper, en mil pedazos, pero reconoce, que Dios, está a tu favor, Dios, está dispuesto, a restaurarte, cualquier tipo, de enfermedad, cualquier tipo, de aflicción, que tu cuerpo, pueda tener, no importando, que sea, cáncer, sida, leucemia, diabetes, cualquier tipo, de enfermedad, Dios, puede sanarla, Dios, puede restaurarte, de cualquiera, malicia, que quiera, agobiar tu cuerpo, por eso, yo te insto, día tras día, a que sigas orando, y yo quiero, que tú comentes, el nombre, de tu enfermedad, en la caja, de los comentarios, porque estaremos, orando por ti, para que Dios, esté haciendo, un milagro, a favor de tu vida, a favor de tu casa, si conoces, a alguien, que se encuentre, enfermo, a un postrado, en cama, yo te pido, que tú seas, escribiendo, su nombre, ahí abajo, con fe, para que la fe, pueda hacerse material, o pueda ser, materializada, en el nombre, de Jesús, yo voy a orar, en este momento, por cada una, de esas personas, que van a ver, este video, o aquellos, que van a poner, el nombre, de algún familiar, amigo, cualquiera, que sea, de ahí debajo, en los comentarios, para que sea Dios, tomando el dominio, el control, de su enfermedad, de su cuerpo, y de su aflicción, padre, en el nombre de Jesús, yo clamo, por esa persona, que está viendo, este video Dios, clamo, por esa persona, que van a escribir, debajo, de los comentarios, Dios, gloríficate, en una manera especial, en su vida, en su casa, en su familia, principalmente, en su enfermedad, en su aflicción, señor, toma el dominio, y el control, de su enfermedad, que pueda ver, tu mano, obrando a su favor, Espíritu Santo, yo sé, que tú eres, el que, hace la llaga, pero también, la cura, señor, padre, nuestras enfermedades, fueron clavadas, en la cruz del calvario, y por tus llagas, todos fuimos sanos, todos fuimos curados, por tal razón, yo sé, y entiendo, que tú puedes hacer, el milagro, porque para ti, no hay nada imposible, para el que cree, todo es posible, y no importando, la situación, no importando, la dificultad, que podamos estar, atravesando, yo sé, que tú eres un Dios, que ha prometido, estar con nosotros, en nuestro momento, de aflicción, por eso, tu palabra dice, que cuando tú, ascendiste al cielo, le dijiste, en el mundo, tendréis aflicción, en el mundo, van a poder tener, enfermedad, van a poder tener, problemas, pero confíen, porque yo, he vencido al mundo, y yo, he vencido al mundo, no en forma de Dios, sino en forma de hoy, para que ustedes, experimenten, el poder, que ustedes tienen, en su boca, el poder, que ustedes tienen, en sus manos, y para que puedan entender, que Dios, hace el milagro, por encima, de sus pruebas, por encima, de su dificultad, por encima, de lo que usted ve, difícil, Dios puede hacer, el milagro, Dios es un Dios, que hace posible, lo imposible, por tal razón, tienes que creer en él, para que tu fe, sea manifiesta, a través, de un milagro, Dios te bendiga, estuvo con ustedes, su hermano, Leonardo Chala, es un placer, que usted estuviera aquí, en nuestra plataforma, Unción del Santo TV, siga nuestra plataforma, suscríbase, en nuestro canal, dele like, comparte este video, con alguien, para que alguien más, sea bendecido, y edificado, hasta la próxima, hasta la próxima.